Y lleno de nuestra selección, el equipo de todos continúa con los trabajos en navideño. El plantel de la bicolor cumplió su segunda día de entrenamientos con los jugadores de la Liga 1 Bettson pensando en Chile y la Argentina. Los futbolistas citados se exigieron de nuevo al máximo con la intención de quedarse en la lista final de convocados que tendrán la responsabilidad de sacar la mayor cantidad de puntos en esta segunda fecha doble de clasificatorias. Sin embargo, abrió un futbolista que tendría todas las chances de quedarse en la lista final que tentativamente saldría el lunes. La información la trae el periodista deportivo Paul Pérez. Fabricio Roca está muy bien considerado en Videna. Gustan sus movimientos y sobre todo su personalidad. No sorprendería que quede en la lista final de lunes. Esta no es la gran novedad, al menos para los fieles seguidores del canal. Ya les avisamos en videos anteriores que de todos los delanteros convocados para este microciclo por el cabezón, el atacante del Sport Boys El Callao sería el que más cerca estaría de quedar convocado para jugar a las eliminatorias. Así que suscríbanse al canal con la campanita activada para que no te pierdas ninguna de nuestras informaciones. Volviendo al tema de Fabricio Roca para jugar contra Chile y la Argentina, no es descabellado de pensar ya que en la lesión de Gianluca Lapadula, la no convocatoria de Alex Valera, mil veces prefiero llamar al jugador rosado antes que a Raúl Rodías o Santiago Ormeño para que sean el suplente de Paolo Guerrero. Por otro lado, lo que empezará a correr como reguero de pólvora, la llegada de Oliversón a Lima para este sábado, también se los anticipamos hace semanas atrás. Aquí les dejamos el análisis que hicimos en su momento. Donde ya les avisamos en el video anterior que Oliversón disputará el último partido con su equipo, el Silkeborg, ese mismo viernes. Por lo que de ser convocado, bien podría viajar a Perú el sábado y estar en suelo patrio el fin de semana. Mucho antes de lo que lo haría el grueso de futbolistas peruanos que militan en el exterior. Es así que el lateral de 22 años entrenaría 4 días antes de posiblemente jugar ante Chile en Santiago o 9 días antes de jugar contra la Argentina y Linn. La gran pregunta es, ¿será lo suficiente para integrarse al plantel de la Blanquillo Roja? ¿Le alcanzará para hacer su debut en esta fecha? ¿Vendrá del banco a suplentes o será titular? Veremos cómo lo evalúa Juan Reynoso en los entrenamientos en la Bidenia. Lo que sí va quedando claro es que si bien a lista saldría el lunes, los seleccionados peruanos irán arribando antes a suelo patrio, con lo que la lista quedará develada antes del lunes 9 de octubre, desarmando de esta manera todo el morro que se generaba con la anterior lista de convocados. La cosa es que desde hoy ya empezarán a llegar los convocados al exterior, como Canchita González y el sábado lo hará Oliver Zon. Aunque lo que nuevamente generó lloros en redes sociales fueron los precios de las entradas para el Perú Argentina en el Estadio Nacional el próximo 17 de octubre, ya que se puede observar que los precios varían desde los 160 hasta los 980 soles. Aunque esto se esperaba de esta federación digna hija de FIFA que todo lo mira dinero, y no iba a dejar la oportunidad de facturar con la llegada de Leo Meche al Perú. Veremos nomás si el hijo del Tim se vuelve a tomar una foto con el Gauch, porque su casta hace y se hace lo que quiera con nuestro balompié. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.